¡Miren ya vienen! ¡Ya están cerca! ¡Vengan todos! ¡Júntense en la plaza! ¡Estén todos prevenidos! ¡Vayan a la iglesia! ¡Hombres que nos quieren! ¡No estamos hierbas! ¡No estamos hierbas! ¡Vivimos siendo hierbas! ¡Ya estamos felices! ¡Ya nos hierve la mañana! ¡Vengan! ¡Religión! ¡Subesión! ¡Viva el nuevo! ¡A los cielos! ¡Religión! ¡Subesión! ¡No lo quiero! ¡A los cielos! Después de todo lo que te pasó, no quedan ganas de hacer nada Entiende que nadie está salvado, solo queda reírte de tu desgracia Y no mirar atrás ¡Oh! 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 ¡ Cree en ti mismo y nunca te hagas para atrás Cree en ti mismo y nunca te hagas para atrás Con esto voy a decir después de todo esto, no vale ni un carajo Pero no es por eso, no voy a dejar, no voy a cambiar mi vida Por algo tan bajo, por algo tan bajo Cree en ti mismo y nunca te hagas para atrás Cree en ti mismo y nunca te hagas para atrás Cree en ti mismo y nunca te hagas para atrás Es tuẹ en ti mismo y nunca te hagas para atrás Y hacia atrás lo que quieres definir Cree en ti mismo y nunca te hagan para atrás Y verlo de laупläха de la Pandemie Y la verdad, más duelo de ahora, no eres Bien todo de hoy, para ti no hay nada más Cree en ti mismo y nunca te hagas para atrás De ilusión, de buscar la verdad Sobre un gran testón, con el luchador Pero no puedes subir De ilusión, de buscar la verdad Sobre un gran testón, con el luchador Pero no puedes subir De ilusión, de buscar la verdad El mar general sigue gozando de su inmunidad No es un sitio ausentado No es de la elección La gente hace la cara al cielo y se pregunta No es un sitio ausentado 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 La bandera no puede esperar más Ellos no saben ni historia ni respeto a lo esencial Ni respeto a lo esencial No te amo ni por la nación Esto se muere y deja no pierde la paz No te amo ni por la nación Esto se muere y deja no pierde la paz Si yo te sigo odiando a todo el que no piensa igual El suyo es la bandera no puede esperar más Desconocen toda libertad y respeto a lo esencial Ni respeto a lo esencial No te amo ni por la nación Esto se muere y deja no pierde la paz No te amo ni por la nación Esto se muere y deja no pierde la paz No te amo ni por la nación Yo también soy ahora parte de esta sociedad Cambié mi vida de completa soledad Me alejé del mundo basado en apariencias Nada más Me sumergí en la dicha de la irrealidad No volveré jamás No volveré jamás Desde que te tengo a mi lado todo ha ido mejor Y discúlpame si has hecho el trato de lo peor Prometo darte más memoria para compartir Desde que tú me haces tan feliz, me haces tan feliz Y en la oscuridad cuando llega el final Dejo de charlar, de leír, de cantar Mi mundo ya no es igual Mis manos distes están Y mi teléfono aún más No volveré jamás A desconectarme, desconectarme nunca 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 más A desconectarme, desconectarme casi Sigo no lo viena, al vida, al mundo pudo irosinio, y puedes sacar de nuevo aaaaaaaa Esto, nacionalistas, no te han dado cuenta de la noche Yo les veo, como los suelos, cuando escucho la noche estuvo medio Esto, sigue creyendo, en la teoría, más alegría Esto, nacionalistas, no te han dado cuenta de tan acabado ¡Se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!